hay un punto importante referente a la planeación de nuestros ahorros a la planeación de un retiro que es el que tiene que ver con tres puntos muy importantes que a veces cuando estamos en ese proceso no nos damos cuenta en la planeación de un retiro bien sea por que el bolsillo se lo permite entonces usted puede retirar a los 40 o 50 o bien por retirarse como la mayoría a los 65 70 años existe se dice una fase de acumulación cuál es la fase de acumulación de dinero pues entre los 20 y los 40 años cuando se está trabajando acumulando acumulando dinero debe haber un ahorro eso ya lo hemos explicado en otros programas y lo volveremos a explicar después sigue la fase entre los 40 y los 60 que es la fase de como de la nivelación verdad usted ha acumulado un dinero lo pone a trabajar y ese dinero trabaja para usted y ya después viene después de los 60 digamos 65 70 la fase del retiro pero ahí es cuando entra a jugar un factor muy importante en español sería el h y t de tomás o en inglés hit que son tres cosas que van a afectar tus ahorros y tu retiro primero la h es de health care el cuidado de la salud health care dicen en inglés cuidado de la salud después de los 60 65 a todos nos van a llegar los achaques por más saludable que esté algo le empieza a doler entonces hay que destinar un tiempo un espacio y un dinerito para ese cuidado de la salud o que seguro médico o cómo te vas a cuidar de los los achaques que te aparezcan entonces es importante esa es la h de hit segundo la i la i es la inflación que ahora está de moda estamos al 8 por ciento según el gobierno pero la realidad es que estamos como al 12 o al 14 por ciento de inflación en las calles y en los supermercados que ha subido mucho más de lo que dice el gobierno entonces la inflación hay que tenerla en cuenta porque si tú tienes tu dinero en el banco está perdiendo el partido cada año entonces hace que la inflación digamos que es el 8 ese dinero que está en el banco pierda el 8 por ciento del valor entonces habría que tenerlo en un lugar donde gane mínimo mínimo lo mismo de la inflación si la inflación yo pierdo el 8 por ciento a pues que me paguen por lo menos el 8 por ciento de interés compuesto hay ya la cosa cambia o el 6 o el 7 para que no sea tan doloroso la pérdida del valor de mi dinero entonces hay que tener en cuenta para el retiro también la inflación y el tercero la t de hit h y t son los taxes los impuestos a ese es un punto todavía más importante es más importante que la inflación porque la inflación tú por lo menos sigues teniendo la misma suma de ahorros si tienes 100 mil pues siguen siendo 100 mil a que los 100 mil ahora por la inflación valen el 8 por ciento menos esa es una cosa pero en los taxes es más doloroso porque si de los taxes te dicen de los 100 mil queremos una mordidita de 40 por ciento sea de 40 mil o 50 mil o 60 mil esa es la mordida la tajada que quiere el gobierno porque él necesita sus taxes entonces no puedes ahorrar donde tengas que compartir los ahorros bueno pienso yo quiere compartir los ahorros y el plan de retiro con el gobierno maravilloso perfecto libertad ante todo es muy importante tener en cuenta entonces el hit h y t health care inflación y los taxes por eso es importante ahorrar y tener tu dinero donde te brinde la mayor cantidad de beneficios muchos beneficios en vida beneficios por si falleces beneficios por si te enfermas interés garantizado interés compuesto es decir interés sobre interés y lo mejor libre de impuestos ahí no tienes que compartir tus ahorros ni tus ganancias con nadie es sólo para ti punto muy importante para tener en cuenta pensando en el futuro